Radio Cartaya, 107.2 FM, en Zona Municipal. Y para hablar de cultura, evidentemente, tengo aquí a una persona que sé quién debe de estar aquí con nosotros, y es en la concejala de cultura, Ana Macías. Ana, muy buenos días. Hola Isabel, muy buenos días. Encantada de que estés aquí con nosotros para hablar de algo tan bonito como es la cultura de este área, que tenéis tanto y tanto que hablar y que no para durante todo el año. Todo el año. Muchas gracias a vosotros por invitarme siempre. Bueno, tenemos acontecimientos que uno de ellos está aquí ya muy cerquita, ¿verdad? Sí, pues sí, ya mismo. El miércoles, hoy lunes, el próximo miércoles, día 20 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Hall del Teatro Juan Antonio Millán, se va a presentar el libro de un vecino nuestro de Cartaya, un chico que se llama José Antonio Martín Pereira, ahora mismo actualmente trabaja en Sevilla, es profesor de Geografía e Historia, y bueno, nos presenta su libro, El auto del descendimiento de Cartaya, tradición inmemorial. Nada más y nada menos, ¿sí? Nada más y nada menos. Decir de esto, pues, que ha sido una iniciativa conjunta. Pues, él tenía hecho un avance del estudio, se puso en contacto con nosotros a través de la Consejalía de Cultura, y nada, pues llegamos, nos pareció perfecto, y es un trabajo que está editado por el Ayuntamiento de Cartaya a través de nuestra Consejalía de Cultura, y recoge, pues, un relato histórico-artístico que versa en torno al descendimiento de Cristo, enmarcando la escena que tiene lugar en la tarde-noche del Viernes Santo de Cartaya. Así es, uno de los momentos más importantes de nuestra Semana Santa, porque ocurre muy poquitos en lugares del mundo, y sobre todo de España, son muy pocos los pueblos que lo realizan, y tiene un valor muy importante. El Ayuntamiento, sin duda, ha apostado por este libro precisamente para poner en valor este momento tan importante. Correcto. Mira, es la primera vez que publicamos un libro sobre la Semana Santa de Cartaya, y claro, consideramos que es una parte muy importante, porque el acto del descendimiento apenas se hace en España. Yo creo recordar, si no me equivoco, que en la provincia de Huelva solo se hacen tres pueblos, y Cartaya es uno de ellos, y además tiene mucha fuerza o solera, no sé cómo decirlo. Sí, pero te hemos entendido. Además, es un momento que se pone en la parroquia absolutamente lleno para poder disfrutar de ese momento tan característico del auto del descendimiento de Cartaya, esa tradición inmemorable, y que escrita por este joven, porque es muy joven, pero que tiene mucha vinculación con la Semana Santa de Cartaya, ya tenemos que decirlo desde aquí, le mandamos un beso, porque seguro que va a escucharlo en la entrevista. Sí, sí, ha pertenecido. Yo tengo, es que no me quiero extender aquí mucho, porque quiero invitar a que la gente el miércoles vaya. Pues lo vamos a dejar ahí. Quiero decir que se han hecho alrededor de 500 libros, que es gratis la entrada, que los invitamos desde aquí a todo el pueblo y los vecinos que nos escuchen, que toda la persona que vaya, pues se le dará un ejemplar del libro, no le va a costar nada, es totalmente gratuito, y por eso digo, no me quiero extender mucho, porque vamos a presentarlo el día de la presentación del libro. Hombre, claro, claro, claro que sí. Pero bueno, invito, animo a toda la gente que nos escucha que vaya. Pues ahí dejamos esa invitación para todas las personas que nos están escuchando, para esa invitación del libro. Seguimos con el Día de la Poesía. Mira, pues sí, el Día de la Poesía es el día siguiente, el jueves, día 21 de marzo. Y todos los años se ha hecho, siempre vienen los colegios, los institutos, este año se va a hacer igualmente, por la mañana vendrán los centros escolares, los cuatro y los dos institutos, a la plaza, al centro del pueblo, a la plaza. Y vendrán también miembros de juglares, hay una asociación que son Poetas de Huelva por la Paz, y todos ellos recitarán poemas. Qué bonito. También desde aquí, si alguien se anima y le guste la poesía, le guste recitar, pues nosotros estamos, tenemos siempre las puertas abiertas para quien quiera colaborar y participar. Y luego, me gustaría decir esto, que por la tarde, es algo nuevo, desde Cultura, pues hemos pensado sacar las academias municipales a la calle. Bueno, en la biblioteca, por supuesto. A la calle me refiero que saldremos a la plaza otra vez, pero será por la tarde, a partir de las seis de la tarde. Y saldrán los niños de música, el Club de Lectura Infantil, que está muy simpático, tampoco quiero adelantar nada, porque quiero que los vivan a verlos. Claro. Acompañados con la Academia de Música, con la Academia de Baile, habrá algún baile, pero todo relacionado con la poesía. Y creo que va a ser una tarde muy bonita. Va a ser preciosa. A mí que me encanta la poesía. A ti, ¿no, Ana? Sí, me gusta. Luego han hecho unas tarjetas con una fotografía y unas poesías, bueno, unas estrofas. Sí. Súper bonitas. Está muy bien. Han hecho un trabajo excepcional. ¿Te vas a animar o vas a leer un poquito de poesía? Bueno, eso le dije yo a Tere el otro día. Digo, Tere, tú me di, porque estuve viendo parte del trabajo que han hecho, que es precioso, porque hay que poner en balo todo el trabajo que hay detrás, que son ellos. Cierto. Y lo estuve viendo, las fotos, lo que tenía cada estrofa escrita. Y digo, bueno, ¿y si yo leo una? Digo, pero bueno, no lo sé. Ya veré, ya veré si lo acabo leyendo o no. Claro. Igualmente creo que va a estar muy bonito. Va a resultar muy... Los niños van a disfrutar porque salen de su ámbito de bailar, de las clases de música. Están allí, están súper bien, pero bueno, si salen a la calle y se les ve, que eso normalmente se hace cuando acaba el curso, que se hacen las exposiciones de todo lo que ellos trabajan a lo largo del curso que termina. Pero bueno, este año lo vamos a hacer también el Día de la Poesía, van a salir a la calle y van a hacer un baile, lo que acabo de decir, con música. Los pequeñajos del club de lectura, que son muy graciosos porque apenas saben leer, están aprendiendo, se los están memorizando. Qué gracioso. Dicimos, vamos a ver cómo sale esto. Oye, que tiene doble mérito, Ana, ¿eh? Doble mérito y Gema que está con ellos, doble todavía ha sido triple. Tienes un equipo muy bueno. Y dice, vamos a ver cómo sale esto. Digo, pues esto va a salir de categoría. Totalmente. Yo creo que siempre haciendo las cosas con tanto cariño y con tanta pasión, sale bien. Siempre sale bien. Sale bien. Pues ese es el día, hemos dicho, el jueves, ¿verdad, Ana? El jueves 21. Jueves 21, que tenemos el Día de la Poesía y que lo vamos a celebrar por todo lo alto desde Cultura. ¿Algo más sobre ese día? Bueno, no es seguro, pero creo que sí. Que desde la biblioteca, con los músicos, también puede que sea por la mañana. Va a hacer doble, mañana y tarde. Muy bien. La academia de baile no es seguro, pero música y biblioteca puede que sí. Pero la tarde es segurísimo. Música. Voy a decirlo por si acaso. Claro, nosotros lo decimos. Oye, ya después, música, poesía, baile, que más podemos pedir. Si es que, vamos, una jornada preciosa. No se puede celebrar mejor esa jornada. Además, tenemos un concurso por ahí, ¿verdad, Ana? Sí, quería recordarlo. Tenemos el certamen. Ya lo presentamos hace tiempo porque, claro, hay que presentarlo con mucho tiempo porque tienen que escribir. Es un certamen literario, el certamen literario de tu puño y letra. Oye, perdón, yo siempre digo de tu puño y letra. Es de tu puño y alma. Que yo también con tu puño y letra. Pero siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo. Y que viene de la mano de la Asociación de Escritores de Cartaya, Juglares y de la Biblioteca Pública Municipal. Sí. Y lo que quería decir es que el último día para presentar esos... Trabajos. Trabajos son... Es, perdón, el 11 de abril, es la fecha máxima. Porque la semana del libro se celebrará, este es el cuarto año, desde el 22 al 26 de abril. Entonces, el día 11 es el último día porque, claro, luego tiene que haber un tiempo para poder... Hay que deliberar, claro, leerlos. Elegir los mejores, dar los premios. Son dos. Uno es Crea tu cómic y el otro es de micro relatos. Que todo eso ya la gente que está interesada seguro que está escribiendo. Yo espero que se presenten muchos. El año pasado ya hubo bastante, pues este año queríamos superarlo. Y quería recordarlo. Claro que sí. Si alguien todavía tiene ganas, que se ponga rapidito y escriba. Que le da tiempo, le da tiempo todavía. Le da tiempo, le da tiempo. Hasta el día 11 de abril que se cierra el plazo para presentar, pues en lo que hayan los trabajos, tanto en un concurso como en el otro. El de TVO me parece maravilloso, la verdad. Es muy, muy ingenioso y muy bonito. Muy divertido. Más cositas, Ana. ¿Qué tenemos? Pues yo creo que nos vamos a quedar aquí porque ya luego seguimos con la semana del libro, pero con eso sí me gustaría venir ya con el programa que vamos a tener, con las actividades, que va a haber actividades en todos los coles. Bueno, ya lo tenemos, ya la tenemos. Todo cerrado. Lo que pasa es que yo prefiero venir dentro de unos días y centrarme hoy en lo que tenemos ya inminente, el miércoles y el jueves, que es el Día de la Poesía. Pues me parece perfecto. Así, además, todo el mundo está ya haciendo hueco en las agendas para todo lo que hemos dicho. Y poquito a poco, que tanta información satura. Así que te esperamos muy prontito y te veremos en la presentación del libro del Muñidor, como lo conocemos en las redes sociales y que lo queremos muchísimo. Te veremos en la poesía el día siguiente y, bueno, te veremos en todos los actos. En todo. Yo siempre estoy en todo lo que puedo. Desde luego que sí. Ana, muchas gracias por tu visitar. Muchas gracias a vosotros. Radio Cartaya, 107.2 FM, en zona municipal.